TIEMPOS DE CORONAVIRUS Atención porque Lionel Richie quiere componer una pieza similar a We Are The World Icónico tema que escribió junto a Michael Jackson El cantante de 70 años desea enviar un mensaje de esperanza y unidad parecido al éxito musical que fue lanzado en 1985 aunque confiesa que aún no ha podido lograrlo porque escribe las mismas palabras Palabras con distinto propósito fueron las del actor Robert De Niro quien se sumó a la campaña Quédate en Casa Necesitamos quedarnos en casa y solo podemos hacerlo juntos no solo para protegernos nosotros mismos sino también para proteger a otros y a los mayores que amamos también lo hizo Ben Stiller y Danny DeVito tenemos este virus, esta pandemia ya saben, la gente joven puede infectarse y transmitirlo a la gente mayor y saben lo que pasa estaré acabado Vía Instagram, John Bon Jovi pidió la colaboración de sus seguidores para componer una canción en la que exprese las consecuencias del coronavirus Escribí el primer verso y el coro Voy a contar tu historia Más polémico fue el video de Madonna en el que afirma que el COVID-19 es el gran ecualizador y que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras